Alexa, enciende las noticías. Las noticías. No las noticías falsas, noticías reales. Las noticías reales. Muy bien, las noticías falsas. No las noticías falsas, no las noticías falsas. ¿Alexa? Alexa y yo somos una gran familia feliz y bueno Alexa y yo estamos viviendo juntos Esto es lo que pasó